Continuamos, hoy es la semana, comenzamos la semana 4 del curso, 18 de octubre, introducción al pensamiento crítico, el tema es Extinciones naturales y antropogénicas, antropoceno, TG me refiero a la tecnología genética, no es que ya no es. Se me proponen estas dos imágenes, página, esto, alguien sabe lo que es, que dice ahí, a la izquierda, a la orilla del tráter de impacto. Luego, capa fundida de impacto, brechas de impacto, brecha es un tipo de roca, un tipo de roca que se produce, presenta por emisión, cuando hay un impacto de un objeto con la corteza. Luego, ahí dice, anillo, pico del anillo y levantamiento central. Es un diagrama de David Trink, investigador de la NASA y de la Universidad de Arizona, del Centro de Imágenes, de Generación de Imágenes Estudiales. Y aquí, es un diagrama, ¿qué imaginan que sea eso? ¿De qué tiene que ser? ¿Eh? De hecho, tienen placas. ¿Cómo serían? Placas geológicas, aparentemente de algo que chocó con una corteza de algún planeta. Y lo interesante es esto que está aquí. Es como una corteza. ¡Ah! ¡Sí! Sí, esta imagen la tomé de un sitio que te voy a mostrar. y la que sigue es esta de acá. Son las dos imágenes que agregué al grupo de Facebook. Dice abajo, a su vez esta imagen la tengo en Facebook, en un barco de imágenes. La fotografía es más fácil. Dice, es una imagen original de la NASA, de la Universidad Nacional de la Comunidad del Espacio de los Estados Unidos. Dice, se muestra la disminución en la vida microscópica vegetal en los océanos de la Tierra. Donde hay imágenes microscópicas, donde está en verde, imágenes microscópicas vegetal, y donde no hay, está en rojo. ¿Vale? ¿Vale? Algas microbacas, sanobacterias, sanobacterias, azules, sanobacterias, y otras algas existentes. ¿Dónde hay la mayor cantidad? No, 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 no hay una imaginaria, donde llega más luz, en los trópicos y en el territorio. Lo que vemos es que justo en el medio de los océanos, en el océano Atlántico, en el sur, un poco en la parte central norte, en el océano Pacífico, en el océano Índico, que es lo que hay o que no hay. Bueno, hay un poco, alas, en el pecho de los grandes océanos, grandes más oceánicas, son los grandes desiertos oceánicos, hay poca rara, contra lo que uno podría imaginar, la mayor, y además de los poros, el Antártico y el Ártico, ¿dónde es donde se observa más verde? Cerca de las costas, las costas de Australia, por ejemplo, la costa de Indonesia, la costa del oeste de África, es ahí donde hay más. Y de ahí está la imagen, lo que dice es que ha habido una disminución en las vidas neurofóticas, en los océanos. Supongo yo que deben tener registros o imágenes o datos a diferentes épocas, a diferentes tiempos, a diferentes años, y después están mencionando que ha habido una disminución en el... De hecho, es una imagen tomada de un video, pueden buscar el video con este título o pueden buscar el video, y ahí se ve una generación de las imágenes a lo largo del tiempo, que sugiere que, en lugar de que aumente la cantidad de microorganismos, vegetales, en los océanos, están aparentemente en el que es mío. Esta imagen de acá, representa efectivamente un cráter, pero no cualquier cráter, en la Tierra, de hecho la parte gris es agua, agua oceánica, por eso sería el planito. Ahora, lo que les voy a mostrar, es de un sitio en Google, que no es que te despoca algo, ahí está, no es ese, sino, algo que va a hacer. Vamos, impresionante es el video típico. Vamos a buscarlo así, el cráter se llama, la imagen es el de la NASA, entonces buscamos, vamos a buscar, con nuestras palabras clave, vamos a ver, si está me dola encarar, la tableta, no. Me debo poder usarla, a ver si le escondo, si no se pone acá. No sé cómo se va, así que te pongo. Ahora, es el de la NASA, y al mismo tiempo le hago, Vamos a buscar, ¿Ya veo? ¿Ya te truco algo? Sí, ¿ya va? Ah, bueno, estás ya vueltas. Ya voy para baño. Porque mañana va a plan B. Tenía rebeldianza. Plan B. Siempre un plan B. Eh, por si tú quisieras, te va a tener yo. A Chik Sulu, mejor todo lo hace. Chik Sulu. Criate. Chik Sulu. Ah, 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 ah. ¿Reconuce alguna imagen? La Península. La Península de Yucatán. Ahí vamos a ver más imágenes. ¿Cómo sabemos que eso es cierto? Primero, ¿por qué alguien encontró el cráter? ¿Cómo lo hicieron para encontrar el cráter? Creo que fue... Aquí está. Ahí está la imagen. Esta imagen, efectivamente, es una investigación patrocinada por la Administración Nacional de Aeronáutica del Espacio de los Estados Unidos. Tenemos cráteres de impacto terrestres. Cráteres de impacto terrestres. Cráteres de impacto terrestres. Cráteres de impacto terrestres. Un equipo de la Universidad de Arizona trabajó en la perforación en el ciclo de Chik Sulu en generado de 2002. O sea, lo que se dio en el diagrama fue esta torre. ¿Sí? De hecho, el cráter fue descubierto por algo similar, por una actividad similar. Se... Se... En... Y esta es la imagen que ya vimos hace rato. Ahí está la imagen original. Ahí está. Ok. Dentro de las actividades de búsqueda de petróleo que se hacían en México en las décadas dos setentas, cuando llevamos a la época de la explotación petrolera del mundo. Se impuso mucha exploración en búsqueda de yacimientos petroleros en las costas del país. Se observó en el océano Atlántico. y un equipo de exploración petrolera de Penex. En el norte de Yucatán, al hacer perforación y exploración, sacan lo que se llaman núcleos, que son grandes cilindros de sedimentos, los cuales luego se los pasan a los geólogos. Dentro de los geólogos también hay biólogos, biólogos expertos en paleontología, sobre todo de microorganismos. Lo que buscan son microorganismos fósiles asociados a los organismos que existían en la época del Caracodífero, cuando principalmente se formaron los geólogos de petróleo debido a la gran mortandad de bosques. Estos quedaron cubiertos por sedimentos y en el proceso de la descomposición se produjo petróleo. Se transformó las biomoléculas en hidrocarburos de los diferentes tipos. Ligeros, pesados, adictos, vacíos. Entonces, lo que hacen es que si están en estos núcleos, se los pasan a los geólogos para hacer el fechado. Y una vez que se tienen las secciones apropiadas, se las pasan a los geólogos, a los paleontólogos, para que busquen esos microfósiles. Se hacen además análisis, para poder tener análisis, se hacen análisis radiosotópicos y se hacen análisis químicos de los elementos más abundantes, que pueden estar asociados precisamente a los geólogos. Lo que he encontrado fue que había evidencia de una modificación, vamos a decir, lateante brusca de los geólogos. Por otro lado, también, en estos trabajos se lleva a cabo colaboración con investigadores de diferentes instituciones y centros que se ven en el mundo. Se han encontrado una gran cantidad de elementos químicos que son poco abundantes en la corteza terrestre. Como litio. Como litio. El litio es más abundante, se ha encontrado muy abundante en meteoros, en asteroides. Ergo, si eso fue consecuencia de que pegó... Lo interesante fue la antigüedad que se calculó de ese cráter, dada la medición de los geólogos 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 correspondientes, pero no solo se incluyeron dinosaurios, sino que se incluyeron muchas otras formas de vida, no solamente animales, no solamente dinosaurios reptiles, todavía no había aves, ni mamíferos, ni mamíferos. Sí había ya algunos reptiles que, a través de mutaciones, darían origen a la formación de aves, ni mamíferos. Algunos sugieren, de hecho, que algunos dinosaurios ya estaban transformándose en las aves, en los antincenso de las aves actuales. Esto salía a exposición en los 70, en los 70 y los 80. Esto es un estudio posterior, en principios de este siglo, que fue a enriquecer la información al respecto. Por primera vez, tuvimos encontrado un mecanismo preciso de qué puede provocar una desaparición masiva de organismos en la Tierra. Desaparición de organismos que ya no vuelven a habitar la Tierra, que no queda uno solo de esa especie. A eso le llamamos, Extinción. Extinción. Extinción es la desaparición de especies. Ahora, pueden desaparecer pocas especies. Una especie, dos especies en muy poco tiempo. O pueden desaparecer una o dos especies a largo de mucho tiempo, poco a poco, o puede suceder que en un intervalo distinto o geológico relativamente corto, desaparecen muchas especies. En este caso hablamos de extinciones masivas. Es una extinción masiva, no es una extinción a la que se recarga el impuesto del 16%, no, es una extinción masiva, la parte que los estimen se los cobran. Es la desaparición de muchas especies, pero lo mas notable es que no son solamente varias especies de un grupo gastronómico, sino de diversos, de diversas, de diversas taxas, de diversos grupos gastronómicos. Se extinguen invertebrados, se extinguen invertebrados, se extinguen microorganismos incluso, en un intervalo de tiempo corto. En poco tiempo, pero tiempo no una hora, dos horas, veinte minutos, un año, tiempo geológico. Y de hecho es en lo que se basa, en lo que los geólogos basan la división de la historia de la Tierra en eras, en eras geológicas. Casualmente, no por características geológicas, sino por características biológicas. La biología es un punto de referencia para los geólogos. ¿Qué tipo de causas puede haber para extinciones masivas? Ya vimos ahí que hace ya 40 años, de 30 a 40 años, se identificó finalmente la causa de la extinción de los geólogos. Había otras hipótesis que podría provocar varias posibles explicaciones no verificadas para la extinción de dinosaurios. No, no decía la que yo quería. Bueno,aufen, las hipótesis que se han dispuesto al mundo. Walt Disney la más famosa es el apendiz de brujo pero no hay una... que es la parte de la pieza musical de la conservación de la primavera que de hecho lo que dice el presentador de este segmento de la película es que ese segmento de la fantasía es una producción donde se muestran varios cortes, vamos a decir, animados diferentes temas acompañados, musicalizados por música casa el tema de la conservación de la primavera lo deciden usar el tema musical para demostrar la historia de la vida en la tierra precisamente Spring en inglés significa surgir también el resorte o brincar entonces el surgimiento de la vida de la vida es el que se les ocurre a Disney los productores para saber el tema de la conservación de la primavera y lo que menciona al principio en la presentación es que es de la década de los 40 esta película que la produjeron usando una información científica conocida en la época en esa fecha sobre cómo se había formado la vida en la tierra y cómo había hecho esta cambian es una película creo que es una película que le había dejado biólogo la voy a adelantar a ver si viene esa parte no viene al final al final viene muestra una posible explicación de la desaparición de los dinosaurios y la y la a 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 pregunta tomada de un artículo los humanos sobrepoblarán la tierra los humanos sobrepoblarán la tierra ya tomas marcus matemático del siglo XIX escribió varios libros haciendo análisis estadísticos sobre la población humana relacionándola con la otros organismos en la tierra de hecho en particular con la producción de alimentos los humanos se reproducen los alimentos se reproducen les voy a mostrar dos de las obras de de marcus uno es este un ensayo sobre el principio de la población ese creo que es un texto que también debería leer todo biólogo publicado publicado en 1798 a finales del siglo XVIII el siglo XIX el otro es este me voy a regresar a la página inicial para que veamos el punto observaciones sobre el efecto de las leyes del maíz en el crecimiento en el aumento y disminución del precio del maíz en la agricultura y el bienestar general del país o sea era asociado a la producción de alimentos con la disponibilidad de esos alimentos para la población en su vida y lo que encontró es que el crecimiento poblacional en los humanos era geométrico el crecimiento poblacional y el crecimiento en la producción de alimentos era aritmético era una serie aritmética mientras que el crecimiento la población humana era una serie geométrica una serie geométrica es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 mientras que una serie geométrica sería 2, 8, 16, 32, 64 ¿cuál aumenta más rápido? una serie geométrica si pasamos una gráfica de una progresión de una serie aritmética tendríamos algo así mientras que una serie geométrica aumentaría aumentaría así mientras esta sea la producción de alimentos y esta el crecimiento o racional humano en este intervalo no hay mayor problema el problema se ve aquí entonces ya Malthus pronosticaba que él estaba en esta fase su época estaba en esta fase pero el crecimiento iba a alcanzar este punto y había un momento en que me había suficiencia y mente para todo el mundo ya hace ¿cuántos? 200 años ¿por qué estamos aquí? a pesar del pronóstico de Malthus decimos decimos esto fue en este ya fue en 1812 en el siglo XVII al siglo XVIII fue un evento importante humano generado por los humanos ¿cuál fue? la revolución con la máquina de vapor la máquina de vapor permitió por ejemplo mecanizar la producción y aumentar entonces la solución de alimentos quizá también hacer labios más eficientes para explotar más bien los recursos acuáticos el uso de la tecnología nos permitió aumentar la producción de alimentos y no quedó respiro además la crecida población no era natural nací todavía en el siglo XVII XVIII en el siglo XIX en el siglo XIX en el siglo XIX hubo en este caso un par de eventos biológicos muy importantes descubrimientos biológicos uno la teoría de la evolución el descubrimiento de la teoría de la evolución de la evolución de la evolución y otro la teoría terminal de las enfermedades descubrimos la causa de las enfermedades infecciosas o de las enfermedades infecciosas o de las enfermedades que vivimos con infecciones provocadas por microorganismos bueno ya sabemos por qué se murieron alguien enfermaba iba al médico y le decían que vas a morir no había mucho que hacer escribir el testamento despedirnos y después cafetearlo el crecimiento poblacional no era tanto así el crecimiento poblacional de hecho era en la realidad en esa época era algo más bien de esta naturaleza afortunadamente si había una tendencia obviamente en la realidad entonces ¿esto por qué? por la alta mortalidad la alta mortalidad humana sobre todo perinatal alrededor del nacimiento muchos niños morían alrededor del nacimiento en los primeros dos años moría la alta mortalidad y muchas veces la mamá se iba entre las papas había muchas muertes materno infantiles en las papas alrededor del nacimiento en el siglo XX de primera mitad del siglo XX hay un descubrimiento importantísimo finales del siglo XIX hay un premio algo que se conociendo las causas de las enfermedades infecciosas se empezaron a tomar medidas de prevención medidas higiénicas que se dio lugar a la higiene la higiene la encontramos el origen en eso creo que tengo por aquí unos de los trabajos fundamentales de la que dio lugar a la higiene eso luego lo uso en geomatemáticas en el siglo XIX en el siglo finales del siglo XIX la higiene la higiene sí pero vamos más allá de lo que se hacía en tiempos antiguos por ejemplo en los mismos textos bíblicos se decía que la gente no debía no debía comer porque si comían cero se cremaban y se morían entonces es pecado comer cero sí entonces se da una explicación a algo que ahora sabemos que es una causa biológica si no fuera que te iba a castigar el dedo divino sino que te ibas a comer algo que te iba a provocar una enfermedad que te podía matar si no creo que lo tengo en otro tablet un otro dispositivo si 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 son las mismas las matemáticas teoría de decisiones el valor de cálculo ahí vemos lo que dice tengo la higiene etc yo creo que lo tengo a lo mejor aquí nada más para que veamos por qué digo yo en el siglo XIX y en el siglo XIX más allá de lo que sabían los griegos y los judíos y otros pueblos que ya tenían nociones de la causa de las enfermedades de hecho términos como la malaria como malaria ya era fue acuñado por los romanos como una causa de las enfermedades que podía matar a la gente malaria significa mal aire mal aire hay algo en el aire que la gente lo captaba entraba el cuerpo a través del aire por respirar con la nariz o por la boca y la gente se enfermaba y se moría fueron los trabajos de John Snow matemático norteamericano no británico no británico ahí está británico ahí está quienes se puso a averiguar que carambas la voz por qué había una epidemia de cólera que no había manera de cualquier y lo que hizo fue aplicar modelos matemáticos a la comprensión de la distribución de los enfermos de cólera en las ciudades y fundó la epidemiología en el camino pues fue Snow que estudiando esto en el siglo XIX llegó a la conclusión de que estaba asociado con las condiciones en las que vivía la gente ya en condiciones insalubres y eso provocaba la 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 distribución y la propagación de enfermedades entonces bien las aguas del Támesis estaban altamente contaminadas observó que los habitantes de la zona sur de Londres obtenían agua para beber río abajo del Támesis lugar donde las aguas estaban altamente contaminadas a diferencia de los habitantes de otras zonas de Londres que obtenían el agua a excepción de excepciones menos contaminadas entonces a través de asociar eh datos observados pudo encontrar una posible causa ahí está postuló una innovadora hipótesis ¿sí? fíjense sosteniendo que el cólera se transmitía mediante la ingestión de una materia mórbida invisible al ojo humano sí te matan la cual debía actuar a nivel de los intestinos produciendo un síndrome diarreico agudo con disertación severa y eso era lo que llamaba esta materia mórbida había de producirse y a través de las exposiciones que salen de las heces fecales o sea acá digamos anónimo y a veces no sean propios diríamos por su origen indecanos hay que hablar con calidad de manera apropiada pero con calidad con calidad entonces una materia mórbida en teoría de las heces fecales opaca hay que decirlo con levancia no de manera única para que la gente lo entienda y entonces sepa por qué por ejemplo en los textos bíblicos en el antiguo testamento en Pandora mandaban a la gente a que cuando iba a edificar llevar una palita y como gato hiciera un hoyo en el suelo ahí hiciera su reposición y luego la cubriera como gato con la palita porque no tenemos garras de gato para hacer el hoyo de las heces entonces de esa manera fue que ¿cuántos? 5 mil años antes ya algunos se habían encontrado de manera empírica cómo reducir las epidemias como el cólera la cual se se sabe que ha habido brotes de cólera en todo el mundo si hace una bacteria el vidrio el vidrio el vidrio cólera está distribuido a nivel mundial ¿por qué se dan epidemias en unos lugares sí y en otros no? pues porque depende de las condiciones en los lugares que se dan preferentemente o más fácilmente donde la gente vive en condiciones insalubres que en los lugares donde la gente tiene quizás de manera empírica hábitos sanitarios apropiados para poder evitar derrotar las enfermedades de esas materias mórbidas que ahora sabemos que son los gérmenes las bacterias la teoría germinal de las enfermedades se debe a varios investigadores no solamente a uno uno de ellos no era ni siquiera biólogo ni médico era un matemático ahí está John Snow pero también a químicos como Louis Pasteur Louis Pasteur entonces es una acumulación de conocimientos que nos permite empezar a dar una explicación más razonable que un castigo divino o animales malditos ¿por qué la gente se enfermaba si comía cerdos? porque dejaban que el cerdos comiera porquería de hecho hay ahí el término de porquería ¿por qué se llama porquería? porque lo comen los puertos ¿y por qué se le dicen puerco? no sé que si vino primero luego la velina o el puerco y la porquería pero ¿por qué le decimos puerco a un pobre animalito que simplemente comen lo que hay en el piso? ¿por qué? es un propicio cultural que tiene como 5 o 6 mil años la velina entonces creo que debíamos llevar a un cambio cultural mental y de expresión me parece un insulto a los pobres cerdos cuando alguien ve a una persona sucia decirle cero pobre cero pobre cerditos ellos no tienen la culpa de las cosas inapropiadas y sucias que hace la gente yo así de las cochinadas cerdo sucio cerdo puerco cochino son nombres de un pobre animalito el cual con el cual se hacen ricos sándwiches de jamón el problema no es comer cerdo sino comer cerdo inyectado con pistes por ejemplo de de cisticercos u otros organismos patóricos entonces afortunadamente descubrimos la causa de todo esto de todo este conocimiento empírico apenas hace poco más finales finalmente cuando tienen la teoría final de la final de la finalidad pero entonces podemos entender un poco mejor las causas de los que mandan los naturales como puede ser el pobre se muerde pero aquí se morían pocas personas ok se morían a nacimiento porque no sabían conocer la causa vivían condiciones sin valores aunque nacían muchos niños muchos se morían después de la población aumentaba sin embargo se va acumulando el conocimiento humano el conocimiento del uso de las máquinas podemos producir más alimentos la gente se sigue muriendo descubrimos la causa de las enfermedades infecciosas en cuanto a las causas ambientales y las causas específicas geológicas y entonces podemos generar acciones para mitigar las muertes por estas enfermedades empezó a aumentar la tasa de crecimiento humano a finales del siglo XIX porque pudimos implementar medidas sanitarias cuando ya conocían nuevas causas en el siglo XX se descubren los antibióticos accidentalmente por cierto mucho de lo que hoy en día sabemos como experimentos científicos no se han descubierto con el método método científico es otro mito ¿sí me gusta ya el texto de Descartes? ¿no? bueno yo se lo muestro o no otro dicen que de René Descartes crea o funda o se le ocurre o explica el método científico en el siglo XVII antes de esto entonces muchos dicen bueno la revolución industrial se debe siglo XVII al nacimiento de la ciencia al consumimiento científico como la termodinámica y por eso pudimos ser máquinas de labor que supuestamente la fundó de René Descartes con el método científico pero mucho de lo que aprendimos aquí no fue ni siquiera en el siglo XX fue siguiendo al pie de la letra del mundo más llamado método científico no más llamado inapropiadamente llamado método científico ¿cómo se descubrió primero el antibiótico? ¿recuerdan la anécdota histórica? la penicina ¿cuándo? no recuerdo la penicina la penicina ¿cómo se descubrió la penicina como antibiótico? en un cultivo de en un cultivo de bacterias que se había contaminado con un dombo llamado penicina o sea el experimento salomán se le contaminó el cultivo ¿qué hacen ustedes cuando se les contaminan? ¿qué hacen los cultivos? ¿y no tienen los cultivos? ¿eh? ¿te tiras a llorar? ¿te tiras a llorar? ¿y el cultivo lo tiras a la basura? bueno te estás perdiendo el próximo premio Nobel ¿bien? ¿estás perdiendo la oportunidad de pasar a formar parte de la historia? el que lo destruyó fue el Fleming Alexander Fleming ¿bien? Alexander Fleming descubre descubre accidentalmente la acción de una sustancia emanada del penicilin por eso recibe el nombre de penicilina que había destruido a las bacterias que estaba cultivando el petri por el lugar de tirar su caja de petri en inglés petri dish plato de petri en el lugar de tirar la caja de petri a la basura lo que hizo fue preguntarse ¿y por qué se murió? de petri y entonces cambió su tema de investigación de cultivar las bacterias a cultivar el ojo y más bien sí cultivar las bacterias para poder seguir experimentando qué sucedía cómo sucedía y qué es lo que lo provocaba y eso llegó a descubrimiento de la penicilina encontramos finalmente una ayuda además de las medidas sanitarias para reducir toda la mortalidad por enfermedades infecciosas y eso aumentó la rapidez del crecimiento de la población humana a lo largo del siglo XX